El mirada con una R15 en fotos Y por un lado, en delentes en los ojos Sé que lo extrañan porque de esos jefes se han visto muy pocos Y es más mirada que en los demás retratos que le conozco Una chamarra, tirándole a Gris Bajito en Puente Grande Dijo no traigo delitos y una de tres de las que le tocó que cayera el amigo Y en un carrito de la ropa se le espeló el chaparrito Y una pebona pa' bailar a perincado Y la soperona se la salía por un lado Era seguro que la banda ya sabía que iba pa' largo Porque la tanda se acababa hasta que estuviera sentado Allá en la sierra donde se hizo la entrevista en una cesta Le cañeron los artistas Y a su vez era la camisa que el viejo puso de moda Enamorado y no fue un secreto que hizo varias bodas Muy pensativo Antes de irse en el boludo Mirada al aire Siempre se le dio seguro No era cualquiera Les quedó muy claro a aquellos militares Si el viejo es leña no sé por qué lo comparan con Milades Y llegó un encargo Directo de Colorado Mi chavalones Que la mata siga dando Hecho en la tuna Y hasta en varias series lo visto en la tele Ay pa' que sepan Este fue el álbum de J.G.L. ¡Gracias!